Dos días aquí me siento en el oasis, bebé, o sea, ha pasado de todo, le ha pasado muy bien, déjenme, o sea, les voy a decir, Lissandra, yo creo que es una excelente anfitriona, me la ha pasado, me ha recibido, como lo esperaba desde antes, le dije, no esperaba menos. Sí, todo el mundo esperaba este live, amiga, déjame, a ver, este día de falta tú que lo hablamos en la oficina, la conversación que tanto nos preguntaron de qué ha hablado, miércoles, escúchame, yo soy la que más te entiende, también tengo cien mil mensajes y uno se estresa a veces, así que ya está, o sea, disfrútatelo ahora, cuando llegues a Macarena, revisas todos los mensajes, al final del día sentimos a veces que tenemos que dar explicaciones, y cuando quieras las das y cuando no, no, hoy disfrútate Miami, que te envidio y las envidio perras. Ok, next. Por favor, le estaba diciendo, Lissandra, ¿verdad que la China y yo 16, 17 de octubre, la China redecorando su casa igual que yo, me dio un agobio, me dio por botar todo, me dio por decorar la casa, ya yo quería hacerlo todo de inmediato. No, estoy exactamente igual, les voy a mostrar, miren, ¿cómo se veía esto? Miren, miren, no puedo, o sea, llegué hace una semana y mi vida está patas arriba todavía, o sea, se los juro que a mí me parece igual. Que yo las veo, digo estas perras, o sea, andan divirtiéndose y yo estoy toda estresada, con seis mil huevos, te lo juro, te lo juro. Pero a mí, te fuiste de Honeymoon, bien padre. Mientras tú estabas luna mía, yo tenía la casa viral revés, China. ¿Cómo, cómo? Cuéntanos, ¿cómo te la pasaste con José, que se veía top? ¡Ah! ¡Uy! Escucha, tengo, de estas tengo cien mil historias, o este, para empezar, un día no teníamos nada de dormir. Estábamos, el, ay, no, no. El día de la, no, señor, yo quedo contando esto en un live, soy la peor, escucha. El día que ustedes nos oyeron, el día que ustedes vieron que nos enfiestamos en ese bote, señor, bueno, era porque habíamos hecho check-out del hotel, y no teníamos nada que hacer, y nos fuimos, la, 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 hueveando, fuimos a caminar, y nos engatusó. Así, no, que venga, que mire, que tenemos bote, excursión, vistas, los delfines, hila, los corales, no sé qué, y nosotros, vamos, vamos, o sea, así, literal. Teníamos parqueado el carro en el hotel, y ya habíamos hecho check-out, las maletas estaban allá, así que nos fuimos, nos enfiestamos, y, señor, ya habíamos hecho check-out, no teníamos dónde dormir. Regresamos, y en ese mismo hotel no había habitaciones. Terminamos, o sea, fuimos a, no, 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 señor, no, desastre, desastre. O sea, terminamos, terminamos pagando una noche en un hotel, donde llegamos a dormir a las 3 de la mañana, y nos fuimos a las 11 del día. No, amigo, no, 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 o sea, todo era acá, y levanta acá, y levanta acá, no, 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 o sea... Guay, pero 10, en todo caso... Jenny estaba, Jenny estaba con ustedes. Nosotros fuimos a Santo Domingo con Jenny, dejamos las maletas ahí el miércoles, dejamos las maletas donde Jenny, y le dimos a Jenny, nosotros nos queríamos ir, o sea, queríamos ir a mochilear, literal, literal, te lo juro, agarramos en una maleta, en la maleta de José Luis, metimos tres huevadas, y nos fuimos, y chao, vámonos, dije yo, y vámonos, y nos fuimos. Hablé con José Luis, y dijo que vas para Hermosillo. ¡Vamos! ¡Pues sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queremos ir! Dice, escuche, es la primera vez que tengo suegra, voy a conocerla, me cago, ¡ay, me cago! Escúchame, me cago. Yo le dije al José, a ver si, le dije, ay, pues, no sé cuánto se va a quedar China, y les caigo un fin. Arre. No tengo vuelo de regreso. ¡Múdate, China! Lo que a mí me encanta es que puedes trabajar donde ella quiera, ¿no? Y se sabe. Te vamos a pasar el 14 de febrero juntos. ¡Sí! ¡Ay, me encanta! Pues yo me vine y los planes no fueron como yo pensaba, ¿verdad? Ajá, ¿entonces? Entonces, pues, me quedé con Isandra Macías, y aquí ando. ¿Cuándo te regresabas? Pues, me regreso el miércoles, pero bueno, mis planes eran otros, ¿verdad? Pero, bueno, y ella me va a dar asilo. Me regreso el miércoles. Alisandra, le voy a preguntar por qué la vi haciendo un programa o una cosa así. ¿Qué estás? Ah, estoy de entrevistadora, haciendo las entrevistas en la calle, y ahora un poco en el plató, en un programa que se llama Juntos, pero no Revueltos. Ahí he hecho, en Miami salgo por las calles, hago algunas preguntas, me divierto con la gente, y ahora estoy yendo al estudio a grabar, empecé a ir al estudio ahora la semana pasada. O sea, yo estaba haciendo este programa ya antes de entrar al oasis. Pero, bueno, ahora regresé, me tomé mi tiempo igual, tú sabes, tiré la casa abajo, todos salimos turulecos, como dice mi amiga. Me estabilicé y ya, ya volví a empezar. Ahí ando. Perfecto, perfecto. Quería llevar a la entrevistadora, pero no daba tiempo ahora, porque vino muy poco tiempo. Ajá. Estoy tratando de que haga todo lo que se puede, fotos, esto, mañana vamos a grabar contenido con influencers de acá de Miami, pero ya los programas, tú sabes que sí tienen que planificarse con más tiempo. Y yo tenía una idea súper linda de que cuando por fin vengan más ustedes, yo organizo y hacemos como, con gente aquí de televisión y todos hacemos algo bien nice para canal, para un canal. Perfecto, perfecto. Va, va, muchas gracias mucho por eso. Estás como en modo de que, el micrófono. Ajá. Y todo lo que digas será utilizado en tu contra. Ajá, pues sí, es como acoplarte otra vez de que a todo, güey. Y te quieres comer el mundo, quieres hacer mil cosas. ¡Hola! ¡Pedopo! ¡Vale, quédale! ¡Qué hubo! ¡Vale! ¿Cómo? ¿Ya llegaron de la honeymoon? ¿Eh? ¿Ya llegaron de la honeymoon? Todavía no, todavía no. Esa fue la pre-honeymoon. El internet de la China como que se corta un poco. Sí, se corta un poco. Le voy a tener que pagar un internet más rápido. Yo pensando que te habías tenido las mejores vacaciones de tu vida y me voy a entrar. Mira, el corazón ya valió madre. Escúchame, no. Es lo que llegues aquí, cabrona. No, lo que yo dije fue que un día habíamos hecho check-out y ya nos empezamos en ese bote. Y luego, no de regreso, no teníamos dónde dormir. Eso fue lo que dije. Dije que tú me ibas a estar. Mira, le voy a decir lo que pasó. Le voy a decir lo que pasó. No, teníamos planeado ir al tour de Islas Aona y en eso decidimos irnos al yate. Entonces yo le dije a Dina, ¿sabes qué? Le dije, de ir a pinche Islas Aona, a que me traigas de tu paparazzi, a yo estar valiendo monda. Mejor vámonos al yate y nos enfiestamos. Y yo no quiero andar batallando con que tengo que manejar. Ya después que nos bajemos, rentamos un hotel, le dije. Pero no es que no teníamos dónde dormir. Es verdad. Mira, mujer. Es verdad, es verdad. ¿Ves? La turuleca tú. Ay, se vio bien padre que ustedes disfrutaron República Dominicana, güey. Ya les platicó la que se aventó. No. Cuando llegamos al primer hotel. ¿Qué? Rentamos una habitación. Y entonces ella está hablando con la recepcionista. Entonces en eso están viendo que la habitación y la chingada que no aparecía porque lo rentamos vía el internet comiendo como una hora antes. Y ahí dice, no me digas eso. O sea, estamos recién casados. ¿Cómo nuestra primera noche? Para no ser tan larga. La morra nos dio una habitación más chingona todavía que valía como 50 dólares más, pero no nos hizo el cargo. O sea, que pasen su primera noche de lunes, de recién casados. ¡Claro, güey! China, bien china. Ahí los invitan a la boda si es que no vaya a ser que de repente hay que un casorio, güey. Avisen. Imagínate, imagínate nomás. Escuche, escuche. Espérate. Oye, Glenda. Estoy esperando que llegue. El día que llegue voy a poner los pinches taca-tacas aquí afuera. La voy a traer levantando polvo, baile y baile a la chingada. Le pone su sombrero y sus botas y taca-taca. ¿Qué son los taca-tacas? La canción famosa de José. ¡Ay, qué lindo es ser soltero! Párenme bola. ¿Qué son los taca-tacas? Es el grupito de tres, cuatro cabrones, uno que trae acordeón con la guitarra y el bajo. Son tres, cuatro cabrones, pero tocan pura cumbia y puro corrido. Pura banda. Sí, o sea, te va a poner a bailar en un grupito, con un grupito bien padre. Oiga, fíjate que llegué a Miami el primer día, pues nos fuimos de que de un bar a otro bar y yo, de que pónganme grupo firme. O sea, por favor. Es que, bebé, me sale lo mexicano. Escuchenme, ¿qué pasa que no puedo leer los comentarios aquí? Eso pasa con el live de tres, no sé por qué. Ah, ok. ¿Es como con el beso de tres o cómo está el pedo? Oye. ¿Qué cosa dices? Oye, cambia el tema. Oye, sí, qué bonita está la luna hoy, güey. Ya salió. Oye, ¿cómo está el clima ya? Hace calor. Bueno, pues, by the way, Miami está bien frío, güey. Ahora mismo, muy frío. Muy frío. Fatal. Y la cerveza, ¿cómo estaba? Muerta. Estaba muerta, güey. No lo digo que andan de fiesta todavía, ¿eh? No, vamos a hacer fotos. Vamos a ir a, quién sabe, a un estudio. No, vamos a ir a un estudio ahorita a hacer fotos. Y aquí, en mi internet, a sus pichos aquí. Los ama, invítenme a la boda y como quiera, los voy a visitar un fin de semana cuando Chico llegue. Bueno. Ya está. Ay, los ama. Los extraño mucho. Yo también se les extraña. A ver si luego se dan la vuelta por acá. O nosotros por allá. Ya veremos. Sí, güey, nos enfiestamos allá. Vámonos. Pero aquí son tres días seguidos, ¿eh? Son tres días seguidos. Amando, güey. Amando. Espérate, José. La gente, José, la gente de más cerveza, más vino. Más cerveza, más vino. Con eso, pinche. Nada nos ama, ¿no? ¡Ahora, güey! Los quiero. Los amo. Hasta breve.